Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy martes 25 de mayo Estados Unidos baja a categoría 2 la calificación de seguridad aérea de México, prohíbe cualquier servicio y rutas nuevas México repite como primer lugar en América y asciende al top 10 en playas de turismo sostenible distinguidas por el programa Blue Flag Otorgan suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca contra orden de aprehensión en su contra El IEPC sería el responsable del error de la impresión de las boletas no talleres gráficos, estima el consejero Juan Correa Talleres gráficos no tiene responsabilidad Hasta donde tenga información La responsabilidad sería del IEPC La responsabilidad sería del IEPC Fernández de Ceballos presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República por acusaciones de AMLO en su contra El Ejecutivo está mareado de poder a Severa Muñoz Ledo y pide a legisladores ya no obedecer al presidente AMLO Ya no obedezca órdenes del Ejecutivo, ¿cómo lo puedo decir? Es vergonzoso No tengo nada que temer, dice AMLO ante bloque legislativo conformado por PRI, PAN y PRD No pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan Además el presidente celebra que ciudadanos estén contribuyendo con sus impuestos a impulsar el desarrollo del país La gente nos está dando su confianza y les agradezco mucho porque están contribuyendo Suma a Tabasco 152 nuevos casos positivos de COVID-19 y 4 defunciones, de las cuales 3 se registraron en las últimas 48 horas y 1 ocurrió en días pasados En Macuspana, Fiscalía General de la República asegura 80 toneladas de azúcar de procedencia ilícita Liberan a ex embajadora de Teapa detenida el fin de semana en Chiapas por presunta portación de armas Chocan Porsche de Felipe Calderón en el que compite en el Rally Maya 2021 Reportan incendio en el Hotel Gran Palladios ubicado en la carretera Puerto Aventuras-Tulum Seguimos haciendo historia